La Virgen Peregrina de San Juan 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 ¡Gracias! 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 ¡Está crudote, cabrón! ¡No! ¡Está madre! ¡Ya está aturrasado, pero no está llegando! ¡No, bien, bien! ¡Está bueno! ¡Está dormidote! ¡Sí, ya se vio, hombre! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A dónde lo van a llevar? A la Rosita Grupo de danza de los Peques Aquí están los Peques, los buenos amigos Los Peques Listo, para irnos hasta la Rosita ¡Gracias! 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 Pero chido todo te compare Grupo de danza Divino rostro de la colonia La moderna Los compas no los había visto Los compas allá atrás De la danza El señor de los rayos De la calle Donato Guerra También estarán aquí Y los compas de la soledad Gracias Los pequeños Los buenos pequeños Aquí andan ya ¡Gracias! 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 Preparándose ya Para iniciar este recorrido Para entregar a la Virgen Peregrina de San Juan ¡Descansadista! Ahorita regresamos Ahorita regresamos